Saludo a Adrián Alarcón Ríos, él es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chilpancingo. Adrián, muy buenas noches, muchas gracias por esta comunicación. Los empresarios de Guerrero están diciendo, nosotros ya le habíamos dicho a la autoridad estatal sobre esta situación, sobre estos problemas en la Policía Municipal, por lo pronto de Siguatanejo. Sí, Olivia, fíjate que hemos estado con el dedo en el renglón denunciando situaciones muy difíciles, crueles, yo creo que llegan hasta el salvajismo de lo que estamos viviendo en Guerrero, y principalmente hemos hecho el llamado a la federación, al presidente de la República, al secretario de Gobernación, las veces que ha estado aquí en Guerrero, porque ya es insostenible los índices de violencia a los que hemos llegado, y lo que es peor, lo que tú dices, efectivamente así es, de que, pues cómo se va a lograr corregir, por lo menos paliar, contener esta situación de violencia, si los cuerpos policíacos están contaminados por grupos criminales, como ya se comprobó en el caso de Siguatanejo. Yo creo que es momento de que la federación venga a Guerrero y permanezca en el estado, porque luego, como es la ocasión que anuncia el secretario de Gobernación, de que vienen ya más de mil elementos a la zona de Tierra Caliente, y en el caso del ayuntamiento del municipio de Siguatanejo, que va a estar tomado ya por la policía estatal y la policía federal y el ejército, pero lo que resulta incongruente es de que nada más cuando salen los medios de comunicación tan importantes como el tuyo, pues es donde se hace caso, ven que la cosa más o menos se calma y otra vez se van a otra entidad, a otro estado y nos dejan en plena indefensión. Quisiéramos que estuvieran, permanecieran en Guerrero, en cuanto los cuerpos policíacos con los que tenemos, tanto en los municipios como a nivel estatal, pues tengan la preparación y sobre todo el número de elementos necesarios, porque hoy lo que sucede en Siguatanejo, yo quisiera también pedir, aprovechar tu medio, porque queremos, nosotros pedimos, exigimos, de que la misma operación que se realizó en Siguatanejo también se haga una revisión a los cuerpos policíacos de Acapulco, de Taxco, de Iguala, Chilpancingo, por supuesto, Chilapa, y también que se supervise a todos los ayuntamientos en la región de Tierra Caliente, porque ya supiste lo que sucedió en esta región. Sí, hemos estado dando seguimiento, así es. Así es, entonces yo creo que es una situación, la verdad, insostenible, y hacemos un llamado a la federación, al gobierno de la república, para que voltee los ojos a Guerrero y no nada más vengan a pasear los elementos policíacos. Adrián Alarcón, déjeme preguntarle para terminar y agradecerle esta conversación. Ustedes entregaron un reporte a las autoridades del Estado, según lo que entiendo. ¿De dónde se nutre este reporte? ¿De dónde consiguieron ustedes esta información en donde le están diciendo a la autoridad las policías municipales de estos municipios que usted ya mencionaba están infiltradas por el crimen? Pues aquí nosotros hemos venido haciéndolo permanentemente, Olivia. En medios, por escrito, propusimos apenas la instalación de una mesa de seguridad y justicia en Chilpancingo. El secretario de Gobernación prometió estar en la capital de Guerrero, aquí en Chilpancingo, nada más viene Acapulco, se regresa y los elementos sí ahorita están llegando a Guerrero, pero nada más se calma un poquito la situación y van de regreso a otro lugar. Entonces, lo que nosotros venimos insistiendo y siendo exigentes en este punto de que ya como se hizo en Cihuatanejo, las luchas que hemos dado para paliar por lo menos esta situación de inseguridad, pues se extienda, sobre todo en las partes más conflictivas de Guerrero. Tú debes saber que hoy por hoy en Guerrero diariamente están asesinando a seis ciudadanos. Este es el promedio que tenemos en Guerrero, es decir, cada día en promedio están dejando de existir seis personas. Hoy en Chilpancingo ya llevamos dos a esta hora, espero que no se recopongan en las próximas horas, pero no cesa la violencia, independientemente de que las autoridades a veces nos dicen que es un asunto entre bandas criminales. Sí, sí. Yo creo que cualquier motivo de muerte nos debe preocupar y ocupar porque no podemos estar en esta impunidad, en esta indolencia donde se mata y le estamos llegando, debes saber, ahorita estamos rebasando ya los tres mil asesinatos entre dos mil dieciséis y lo que llevamos de dos mil diecisiete. Entonces yo creo que esto es la impunidad y que además debes saber también de que además de la actuación criminal de grupos organizados que están peleándose entre sí, tenemos también la confirmación de que la delincuencia no organizada, es decir, la delincuencia común, pues está también haciendo de las suyas porque no se castiga a los delincuentes. Entonces yo creo que es momento de que ya la federación voltea a Guerrero porque si no, nosotros lo decimos con toda responsabilidad, de Guerrero desde el sur se puede contagiar a todo el país. Le agradezco mucho a Adriana Larcón Ríos, presidente de la Copa Armesa, en Chilpancingo esta comunicación. Muy buenas noches. Olivia, buenas noches. Gracias.